estamos viendo ya en la más viral en el desfile del dominicano y manhattan muy bonita realmente con los colores patrios el azul y el rojo es muy bonito te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo bendiciones veamos y 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 ¡Viene! 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 ¡Vamos a ver quién viene ahí! Sí, aquí estoy parado al cien, tratando de que no se vaya la señal. Todavía no pasa. ¡Vamos a ver! Todavía no pasa. 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 ¡Gracias!